Ahora vamos a tener la presentación de los equipos participantes. En la rama GBM recibimos con fuertes aplausos al equipo de Materiales San Jacinto. Fuerte el aplauso para Materiales San Jacinto. Se tiene la participación del equipo de Guerreras. Fuerte el aplauso para Guerreras. Que se escuche también ese aplauso para el equipo de Las Mix. Fuerte el aplauso para Mix. Aplauso también para el equipo de Tlacotepec. En la rama Baranil. Que se escuche fuerte y caluroso aplauso para el equipo California. Se tiene la participación también, por supuesto, del equipo anfitrión Tlacotepec. A el equipo de Metales. Se cuenta con la participación del equipo Halcones. Fuerte el aplauso para los Halcones. Recibimos también al equipo de La Asunción. Fuerte el aplauso para el equipo Amigos de Pedro. Se cuenta con la presencia del equipo Nueva Generación. Generación de Sola de Vega. Fuerte el aplauso para ellos. Y que se escuche también fuerte el aplauso para el equipo de San Jacinto. Nuevamente, por favor, un aplauso para todos los equipos participantes. En sus ramas Baranil y Femenil. Tenemos a continuación palabras de bienvenida por el licenciado Ignacio Rojas López, síndico municipal de San Jacinto, Tlacotepec. Muy buenas tardes a todos los presentes, compañeros y amigos deportistas. Sean bienvenidos a este humilde pueblo de San Jacinto, Tlacotepec. Esperemos, si no es la primera ni la última vez que nos visitan, siéntanse como en su casa, en confianza, en un pueblo libre y soberano, con una seguridad garantizada para todos ustedes. Sean bienvenidos a este municipio. Esperemos, si sea de su total agrado, la participación. En el municipio de San Jacinto, Tlacotepec. Fuerte el aplauso para el síndico municipal. A continuación, hacemos presentación del comité organizador. Que se escuche fuerte el aplauso para la señora Gregoria Aguilar Pérez. Para el doctor Felipe Avendaño Torres. Señor David López Avendaño. Y el joven Marvin Sánchez Sarmiento. Presentamos también al narrador oficial de este torneo relámpago, el profesor Eliel Román López. Se presenta también el cuerpo de árbitros que sancionará cada uno de los partidos de este torneo. Que se escuche fuerte el aplauso para Diego Alberto Borneos Tapia. Gustavo Arturo Ramírez Gómez. Julio César Ramírez. Y Omar Velasco. Fuerte el aplauso para todas estas personas quienes estarán a cargo de coordinar este torneo. A continuación, tenemos inauguración de este torneo relámpago por el presidente municipal constitucional de San Jacinto, Tlacotepec, ciudadano Luis Rojas Santos. Bueno, buenas tardes a todos los visitantes que hoy en esta tarde tenemos su presencia de diferentes lugares, diferentes municipios. A nombre de San Jacinto, Tlacotepec, el H de Entramiento Constitucional lo recibe con los brazos abiertos. Y siéntanse como su casa en este pueblo de San Jacinto, Tlacotepec. Vamos a presentar, a hacerles la inauguración del torneo varonil y femenil hoy en esta tarde. Siendo a las 5 de la tarde con 25 minutos, ignoro este torneo de básquetbol. Señor, sean bienvenidos a este pueblo y queremos la participación de todos los equipos. Que diviertan a la gente, se vayan divertidos, llévanse un bonito recuerdo de San Jacinto, Tlacotepec. No queremos agresividad, por favor, yo le pido a todos los jugadores que jueguen limpio, no se golpeen, no se peguen. Así como ustedes regresaron a este pueblo, nosotros queremos que regresen con bien a sus casitas. Y un fuerte aplauso para todos los equipos. Gracias. Vamos a invitar, por favor, para que se lanzan los tiros inaugurales por allá, Borneos. Invitamos al señor presidente municipal, ciudadano Luis Rojas. Que se escuche fuerte el aplauso. Ahí está, fuerte el aplauso. Bien, vamos a invitar también a los integrantes del comité, a la señora Gregoria Aguilar. Fuerte el aplauso para la señora Gregoria Aguilar, tesorera del comité organizador. Invitamos también al doctor Felipe Avendaño. No, 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 el señor David López. No han comido todavía. Vamos a ver, el señor David. Tira ahí, no consigue nada. Y finalmente el joven Marvin. Tira ahí, no consigue nada. Bueno, y es así como se ha llevado a cabo este evento de inauguración. Y a partir de este momento los dejo con el narrador oficial de este torneo relámpago. Muchas gracias, buenas tardes. Ahora pues mi gente hermosa, mi gente. Empezamos mi gente hermosa, mi gente bonita. Cinco minutos. Cinco minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en ARTV. Sigan, síganos allá en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de San Jacinto, Tlacotepec. Primer partido mi gente, primer partido entre California y el equipo de Tlacotepec. Primer partido. Esto se va a poner buenísimo. A todas las... Por allá aprendan. Ay, 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 ya llegaron. Ya llegaron las guerreras. Bienvenidas guerreras. Ok, allá están del lado izquierdo, están los vestidores. Del lado izquierdo están los vestidores. Por favorcito. Allá conéctate en Facebook. Ya estamos transmitiendo ARTV desde el corazón de San Jacinto, Tlacotepec. Para el mundo entero. Bueno. Bueno. Vamos. Vamos. En cinco minutos damos inicio. Cinco minutos damos inicio. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo en ARTV, en diferentes plataformas. En diferentes plataformas estamos transmitiendo este mega ventazo desde San Jacinto, Tlacotepec, como le hemos llamado la Catedral del Básquetbol en la Sierra Sur de Sola de Vega. Bienvenidas, guerreras, ya están aquí. Primer partido, estos ya se conocen, estos dieron un espectáculo allá en Tiojomulco. El equipo de California, comandados por Moy, Chelelo, Zabaleta y el hijo del None. Y Erick Agua, Erick Agua, el número dos. Este muchacho que se, allá en Tiojomulco, las autoridades municipales lo calificaron como uno de los mejores del torneo. Bueno, hoy vamos a ver que, cómo nos responde el equipo de Tlacotepec. Estos ya se conocen. Esto, ¿quién dice yo le voy a Tlaco? ¿Quién dice yo le voy al equipo de Chelelo? Los números a reportar jugadores, por favor. Las luces, por favor, si me prenden las luces, écheme las luces, síndico. Las luces, ahora sí, écheme las luces, vamos a ver. ¡Oh, my God! Ahora sí son luces, ¿eh? Anoche estábamos a oscuras acá en San Jacinto, Tlacotepec. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente que ya se está conectando, a las que ya se están conectando vía Facebook. Las regidoras, ¿dónde están las regidoras? Véngase para acá, hombre. Véngase para acá, mis regidoras. Sí, vamos a ver cuántas van a apostar las regidoras. Ok. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente que ya se está conectando vía Facebook, a la gente de Tiojomulco, Sensontepec, Tlacotepec, a los amigos de allá de... la gente de... Santa María Osolotepec, saludos a la gente de allá de Tuxtepec, saludazos. A todos los amigos que ya están siguiendo la transmisión en vivo y en directo. Sí, hay apuestas. ¿A quién le vas? ¿A quiénes estos? A California, hay 500 para California. ¿Quién dice 500 para Tlaco? ¿Quién le va 500 a Tlacotepec? ¿Quién le va 500 a Tlaco? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Y a las 3? Sí, lo cierras. Ahí está con el Dr. Felipe. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Quién vino? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alfredo. Con el Dr. Felipe. ¡Arrancamos! La pelota es para el equipo de California. Viene Zabaleta. Zabaleta con la pelota. ¿Quién porta la camiseta con el número 12? Viene desde Pinotepa Nacional el número 14. 10 para tiro. 10 para tiro. Está corriendo el cronómetro. La primera canasta. No consigue. Estos son de Tlaco. Zabaleta. Viene Marvin. Marvin. Viene camino al deporte presente. ¡Ay, ay, ay! Tirando. No consigue. El buen Jaimito haciendo su primera intervención. No consigue. 0-0. Hasta el momento. Entre California. De 3. De 3. Triple. No consigue. Jaimito con la pelota. Viene Námara. Námara para el número 7. Foul, dice el señor árbitro. Foul del número 12. Foul del número 12. Viene camino al deporte. Para Marvin. Marvin con la pelota. Tirando a Marvin. No consigue. No consigue. La pelota le da descolgada. Es Chelelo. Directamente de Santiago Texitlán. Del distrito de Soledega. Viene el chino. El número 14. Buscando al número 2. Eric Agua. De 3. De 3. No le cayó. La pelota es para el equipo. De San Jacinto, Tlacotepec. Viene Marvin. Viene el Diabasolo. Para el número 7. Camino al deporte. Ay, camino al deporte. Cuéntale cómo está. Qué bonito es el básquetbol. Desde la Catedral del Básquetbol. En San Jacinto, Tlacotepec. Soledega. Viene el 14. El hijo del Noni. El hijo del Noni. Zabaleta. Zabaleta con la pelota. Mal pase. Mal pase de Zabaleta. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Viene el Jaimito. ¡Qué perro brinco! ¡Ay, Dios bendito! ¡Ay, Dios de las alturas! Y la Virgen de la Asunción es su nicho. ¡Ay, cuenta, señores! ¡Zum! De Tlacotepec. 4-0 la escora hasta el momento. Viene Eric Agua. El mejor basquetbolista en el torneo de Teojo Molco. Viene Moy. Zabaleta tirando. No consigue Marvin. Marvin. Para el de Camino al Deporte. El hijo de Don Rodolfo. El número 7. Námara. Námara con la pelota. 10 para tiro. Viene Marvin. Viene la rana peluda. No consigue la rana peluda. Tiempo fuera. La primera oportunidad para los amarillos. ¿Dónde están los aplausos? Esto es el básquetbol, mi gente hermosa. 4-0. Favoreciendo al hombre que se pinta de carpintero. ¡Ay, ay, ay! Esto es el básquetbol. ¡Qué emoción estamos viviendo! Carlitos. Que viene reforzando al equipo de Tlacotepec. Se llama Carlos. Viene el equipo de California. Viene Moy. Esto ya se conoce. Allá en Teojo Molco ya estaban dando un buen espectáculo los de Tlaco. Viene Eric Agua. Eric Agua. El número 2. Eric Agua. Eric Agua. Para el hijo del Nuni. El hijo del Nuni. Zabaleta. 10 para tiro. No consigue. La pelota es para el equipo de San Jacinto Tlacotepec. Vamos, Carlos. Le gritan. Él es Carlitos de camino al deporte. Quien porta la camiseta con el número 7. El 7 de Tlacotepec. El 7. Bailoteando. Primer intento. No consigue. Vamos a ver a la rana peluda. ¡Ay, rana peluda! ¡Rana peluda! La rana más peluda de este planeta es de Cofradía. Son de Tlacotepec. Tlacotepec. Viene el número 14. Dándole la vuelta con Chelelo. Chelelo. Buscando a Eric Agua. Cuenta la canasta. Siga de cerca, Eric Agua. Me encanta cómo juega este muchacho. Viene Námara. Námara con la pelota. Námara. ¡Qué bonita canada! Otra vez. Se le va la pelota a nuestro amigo Jaimito Chelelo. Licenciado en psicología. Vamos a ver, Zabaleta. Para Eric Agua. Eric Agua. Este es bueno. Este es bueno. A este no lo para ni el mismísimo Satanás. Viene Carlitos. Carlitos con la pelota. También de allá de Cagua. El 7. El 7 con la pelota. El 7 buscando a Rana. Él es Marvin. De 3, Marvin. No le cayó a Marvin. ¿Dónde están los aplausos? ¡Que estamos de fiesta! San Jacinto, Tlacotepec 2023. ¡Que sigan cayendo canastas! Viene el número 14 de Pinotepa Nacional. Síguenos en la transmisión vía Facebook, ARTV y en las diferentes plataformas. Básquetbol de mi tierra y Camino al Deporte. Enlázate con nosotros. Mándanos un mensajito. Viene Carlitos con la pelota. El número 7. El 7 de Camino al Deporte. Vamos a ver. Se prendió. Se prendió de media vuelta. Bonito pase. Námara. Disparatiro. Vamos a ver. El 7 se le está terminando el tiempo. Viene Námara. ¡Námara! No consigue. Marvin. Tampoco. Marvin de nueva cuenta. Cuenta la canasta. La son de Tlacotepec. Ahí está. Marvin. Este hombre que por culpa de él no dio la pintura. Se la echó en su cabeza. Viene Marvin. Primer intento. Única bola. Vamos. Algo marcaron. Foul. Ahí está. Qué bonito es el básquetbol. El básquetbol es mi pasión. El básquetbol es mi amante. Vamos a ver. Viene Eric Agua para Zabaleta. Zabaleta para Eric Agua. Esta es una máquina. ¡Una máquina! Bien hecha. Anótenla por ahí. Es de San Francisco Agua. Del mismo distrito de Sola de Vegas, señores. Cambio la primera oportunidad para Tlacotepec. El número 4 para Marvin. De 3. De 3. Marvin. No le está cayendo a Marvin. Viene el 14. Desde Pinotepa Nacional. Buscando a Moy. Este es bueno. Este es bueno. No le cayó. Viene Marvin. Se la roba. Cuidado con el nene. El score está de la siguiente manera. 6-6. Nada para nadie. Hay un cambio en la primera oportunidad. Gracias. Atrás de la línea. Viene Carlitos. De media vuelta. Carlitos. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, rana! Vamos a ver. Viene Chelelo. Chelelo con la pelota. Muy. 6-6 el score. Cambio la primera oportunidad. Viene Jaime. Es una escolgada. Para Námara. Námara. Námara con la pelota. Marvin. Ese perro. Ese perro. No consigue. De nueva cuenta. Viene Marvin. Marvin. Marvin, señores. Viene Námara. De 3. De 2. Perdón. De 2. Gracias. Es de 2. Pisolínea. Viene Zabaleta. Zabaleta pasando la media cancha. Levantando la mirada. Para el número 14. Zum. De California. Viene Eric. Se sale la pelota. Viene Marvin. Marvin. Se la roba Eric Agua. Muy con la pelota. Muy. Directamente desde los Mijes para Atlacotepec. 10 para tiro. Cuenta. ¿Qué les dije? Este es una máquina. Este es una máquina. 9-8. Favor. California. 9-8. A Eric Agua no lo paran. Y el mismísimo Satanás. Viene Marvin. Marvin con la pelota. Buscando a Carlitos. Carlitos. Ay, ay, ay. 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 ¿Dónde están los aplausos para la rana peluda? Va a tirar. Viene Borneos. Es que no tiene pila. Regidoras, por favor. Vamos a ver. Hay dos para... Vamos a ver si se empata. No. 10 segundos. 10 segundos. Segundo intento. No. Vámonos. Eric Agua. No consigue. Tirando. Los aplausos. Faltando. Dos segundos. Faltando. Faltando dos segundos. Faltando dos segundos. El tiempo. Se le terminó el tiempo. Se le terminó el tiempo. Vamos. Viene Sabaleta. Por poquito. Los errores se pagan caros. Si no sacas. Son cinco segundos para sacar. Si se queda en cinco segundos con la pelota en la línea lateral. Es cambio de bola. Así de fácil. Esto está buenísimo. ¿Dónde están los aplausos? Primer partido. 9-8. Favoreciendo al equipo de los amarillos. Para el equipo de Chelelo. Se hacen llamar California. 9-8. 9-8. Estos muchachos no son de California. Son de Oaxaca, California. Sí. Puro chicken chicatana. Los chicken chicatanas. Órale, pues. Viene Carlitos. Carlitos. Vamos. Buscando a Námara. Námara con la pelota. Para Carlitos. No le cayó. 9-8 el score. Favoreciendo al equipo de Sabaleta. Viene el 14. Para Chelelo. Chelelo. Chelelo buscando. Amoy. Amoy Mije. 10 para tiro. Viene el 14 de 3. Papá, adentro. Se está quedando Tlacotepec. Se está quedando Tlaco. 12-8 el score. 12-8. Carlos. Carlos. Carlitos. Con la pelota. Vamos a ver a Carlitos. Bonita. Ahí está Jaime. Jaime. Jaimito. Jaimito. Este muchacho. Viene en su descolgada el equipo de California. Faoli. ¿Qué fue Faol? Faoli cuenta. Cuenta la canasta. Se prenden las alarmas para San Jacinto. Algo está pasando con San Jacinto, Tlacotepec. Cuenta la canasta. 15-8 el score. 15-8 el score. Viene Námara. Námara con la pelota. Námara. Qué bonita entrada. Faol. Hay dos posibles para Námara. ¿Dónde están los aplausos? Este es Namarita. El hombre que canta en los árboles. Primer intento no consigue. ¿Dónde está Tio Facundo? Asobele la paz a Tio Facundo para que meta. Cuenta la canasta. Ahí está. 9-15. 9-15 el score. Viene Eric Agua. Esta es una máquina en la cancha. Eric Agua. Chelelo. Zabaleta. El que se parece a Jesucristo. El número 14. Tirando. Chelelo. Chelelo el negrito de Sandía. De nueva cuenta el de Pinotepa. Eric Agua. Muy. Muy con la pelota. Muy. 10 para tiro. Viene Chelelo. Qué bonita canasta. Qué perra canasta Chelelo. Le están dando una cátedra a San Jacinto Tlacotepec. Qué bueno es el básquetbol. Viene. Algo está sancionando al señor árbitro. 577. Ya están viendo la transmisión. Saludos a mi amigo Gil Rojas, alias El Cachala. Viene Eric Carpintero. Vamos a ver. 10 para tiro. 10 para tiro. Foul. Foul. Vamos a ver. Viene Nachi, síndico municipal. El 4. El 4 con la pelota. 10 para tiro. Viene Námara. Námara de 3. No le cayó. No le está cayendo. Viene el equipo de California. Chelelo. El 11 con la pelota. Muy. Saludos a los que están siguiendo la transmisión vía Facebook en los Estados Unidos. A los amigos de Yai Tepec 10 para tiro. Saludos a los amigos de Teotitlán del Valle que ya se desconectaron. Viene Marvin. ¡Marvin! ¡Qué tristeza, Marvin! ¡Ay, qué bonita canasta! ¡19, 9! 10 puntos la diferencia. ¡Masacre en Tlacotepec! ¡Viene Marvin! ¡Marvin! ¡Bonita canasta! ¿Dónde están los aplausos para el hombre que se robó la pintura? Viene Moí. Para este hombre que hace un año le llamamos Jesucristo. Zabaleta. El hombre de los tiros de tres. Zabaleta. Buscando a Chelelo. Buscando a Moí. ¿La encontró? 10 para tiro. El 14. ¡Chelelo! ¡Chelelo! Perdón. Eric Agua. Este es una máquina. Este es el mismísimo Satanás. ¡Ay, ay, ay! Se llama Eric Agua. Uno de los mejores, en estos momentos, de los mejores tiradores que tienen en Oaxaca. ¡Qué bonita canasta! Faltando cuatro minutos, cuatro minutos, cuarenta segundos. Doce, perdón, trece, veintidós. Favoreciendo al equipo de Chelelo. Viene Eric, viene Chelelo. Chelelo. Buscando a Moí. Buscando a Eric Agua. Zabaleta, 10 para tiro. Se la roban. Favorego. 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 Faltando cuatro minutos y corriendo. Por favor, las baterías. ¿Alguna regidora o regidor? Póngase las pilas, regidores, hombre. ¡Vamos! Vamos, échenos la mano, por favor, regidores o regidoras. Hay que estar al pendiente, hombre. El score, 22-13. Saludos a los que están siguiendo la transmisión vía Facebook. Próximo partido, Metales contra Halcones. Después viene en la femenil San Jacinto, Materiales San Jacinto y Guerreras. Guerreras, viene el equipo de Ericagua, quien porta las 10 para tiro. Vamos, Ericagua, Ericagua, este es bueno, este es bueno. Este es bueno. Viene el equipo de Tlacotepec, Tlaco. Viene Námara, buscando a Marvin. Marvin para Carlitos, Carlitos, tirando, no consigue. Viene Moy, Moy, para Ericagua, la máquina. Este es un monstruo en la cancha. Ericagua, buscando a Chelelo. Chelelo. Ericagua, 10 para tiro. Este tira ahí, adentro. ¿Qué les dije? Ericagua, la máquina viviente. El número 2, el 4 con la pelota. Námara, Námara, tirando el número 7, hay dos posibles. Y faltando 2 minutos con 15 y corriendo. Se está quedando el equipo de San Jacinto, Tlacotepec. Viene Carlitos, quien porta la camiseta con el número 7. Carlitos, primer intento, no consigue. Segunda intervención. Viene el 7. Cuenta la canasta. Ahí está Tlacotepec. No se pararon en la iglesia durante los nueve días. Y como no lo hicieron, van a perder. Ya lo vien la... Vamos a ver, viene Marvin. Marvin. Para el 7. Vamos a ver qué hace. Námara, Námara, qué bonita canasta. Námara. Faltando un minuto con 23 segundos. 10 puntos abajo el equipo de Tlacotepec. Viene Moy. Moy. No pudo parar la máquina el equipo de Tlacotepec. A Ericagua. Viene Chelelo. 10 para tiro. Chelelo, Chelelo. De tres, señores. Él es el Chelelo del distrito de Sala de Vega. Viene Námara. Námara. Viene Jaimito. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta. Faltando 48 segundos. Y contando. Viene Moy. Moy. Desde la Sierra Juárez. Buscando a Zabaleta. Zabaleta para Ericagua. Ericagua con la pelota. El número dos. Moy. Moy. 10 para tiro. Moy. Para el hijo del Noni. Adentro. Anótele por ahí. De tres. De tres, señores. Faltando 20 segundos. Faltando 20 segundos. Alfredo, te preparas. Porque te ganas 500 pesos. ¿Dónde están los 500 pesos? Échemelos. ¿Dónde está doctor Felipe? Sus 500 varos. Ya me lo están pidiendo. Venga para acá. Ahí está. Aguántame tantito. Ya vienen los 500 varos. Aguántame. Ahí te. Arréglate con él. Ok, señores y señoras. Vamos. Siguiente partido. ¿Dónde están los aplausos? Qué bonito espectáculo. Nos los acaba de dar Ericagua. Ericagua es una máquina. Lo decían en Tiojomolco. Este muchacho juega muy bien al básquetbol. A continuación. Metales, halcones. Metales contra halcones. ¿Dónde están los halcones? Ya los vi. Saludos. Hay que mandar el link. Ya somos 650 que estamos viendo la transmisión. Vamos a llegarle a los mil. Vamos. Hay que conectarse. Mándele un mensajito a sus paisanos que están en el otro lado de la frontera. Que se conecten. Vamos a llegarle a los mil. Vamos. Hay 150 apenas. 600 y contando bien al equipo de metales de allá de Santiago y Aitepec. ¿A quién le vas? ¿A metales? ¿A metales? ¿A metales? ¿Quién dice yo? Halcones. ¿Quién le apuesta a halcones? uno dos tres, se cierra carnal no hay nadie, órale pues vámonos vienen los metales contra el equipo de halcones a reportar jugadores metales de de Yaitepec allá entre el vidrio y Santa Catarina Juquila saludos Salazar este americano que viene de Nuevo México, Estados Unidos anda buscando mujer para arreglarle los papeles ya escuché a doña Chuncha, dice yo me lo llevo ¿verdad? sí, ok viene, arrancamos metales con la pelota directamente desde Yaitepec diez Cosme el número cinco el diez dándole la vuelta de tres Yaitepec no consigue este muchacho otro también que se pinta el cabello qué bonitos se ven pintaditos viene Johnny él es de Tío Jomolco de la arena Tío Jomolco se la bloquearon viene metales metales los de la tabla periódica tirando no consigue los metales allá su gente en estos momentos está siguiendo la transmisión vía Facebook ARTV en las diferentes plataformas básquetbol de mi tierra y camino al deporte estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de San Jacinto Tlacotepec del distrito de Sola de Vega un punto para el equipo de Yaitepec segunda intervención cuenta la canasta a cargo del número diez metales que los vimos allá en guerra de pueblos próximamente los días dieciséis y diecisiete de diciembre allá nos veremos guerra de pueblos viene metales el número diez pasando la media cancha levantándole mirada el diez Santiago Yaitepec presenta los mejores eventos Yaite el número noventa y dos tirando no consigue recupera el equipo de Yaite Columbo el número seis Columbo le cometen una infracción el grandotote este grandotote que es el poste que presenta Yaitepec Columbo primero intento no consigue segunda intervención en estos momentos se hace presente el dios Tlaloc Columbo no consigue Columbo de nueva cuenta el número seis tirando adentro cuatro cero viene Johnny este es buen tirador la pelota sigue siendo para halcones halcones Johnny Johnny para el once tirando no consigue recupera vamos a ver en su desborde que hace Yaitepec Santiago Yaitepec se la bloquearon quiero mandar un saludo muy especial al equipo de en la categoría basquetbol juvenil al equipo de San Jacinto Tlacotepec que obtuvieron el primer lugar segundo lugar Teojo Mulco y tercer lugar lo obtuvo Teotitlán del Valle el número 11 cuenta la canasta el número 11 de halcones el 10 Cosme Metales bonita entrada adentro los metales de Yaitepec viene Johnny Johnny Díaz para el once tirando se salió la pelota es para el equipo de metales el número 10 metales tirando no consigue la pelota es para el equipo de halcones viene este muchacho farol que guapo es este verdad es el farol así le apodamos nosotros el farolito del oscuro el farol el farol hay una muchacha que está enamorada de farol que lo sigue amando 6-3 el score viene el del oscuro cuenta la canasta 6-4 dos puntos la diferencia dos puntos la diferencia señal de alerta para el equipo de metales viene el 10 vamos a ver metales el 10 Cosme con la pelota Columbo bonito pase faul y cuenta faul de farol faul de este muchacho que es originario del oscuro alias el farol vamos a ver a línea de dos este César es buen tirador de tres tiene buen tiro Cesarín lo vimos en guerra de pueblos vamos viene el 5 Columbo Columbo lo bajaron faul de farol ok mándele mensajitos a sus paisanos que se conecten a RTV transmitiendo las diferentes plataformas basquetbol de mi tierra y camino al deporte en tres plataformas estamos transmitiendo Johnny Johnny con la pelota Johnny Díaz buscando a sus compañeros se mueve el 11 farol se la pide Johnny 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 bonita entrada de Johnny se la roba Johnny Johnny que jugaba para el plantel 180 se equivoca viene metales el número 5 para el 10 el 10 faul próximo partido próximo partido próximo partido próximo partido en la rama femenil estas que juegan por el orgullo que espectáculo nos dieron en Tiojomulco materiales San Jacinto y guerreras las guerreras de Oaxaca próximo partido avansamos avansamos 17 17 y corriendo cuenta la canasta para el número 10 Cosme de Santiago Yaitepec Yaite no consigue viene farol el número 8 Yaite el 8 viene el 11 el 11 con la pelota el 11 vamos a ver se metió tirando adentro donde están los aplausos 16 16 el score poca la diferencia de 3 de 3 no consigue farolito dando su desbordada buscando a Ciro ya no le alcanzó Ciro de la arena Tiojomulco él es el agente municipal de la arena saludos a la gente de la arena de las huertas a la gente de Tiojomulco que está siguiendo la transmisión en vivo y en directo Ayitepe no consigue Columbo con la pelota se le escurre la pelota y hoy por la noche tenemos baile de calenda ¿verdad? baile de calenda a partir de las 9 7 de la noche Johnny 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 ¡tiempo señores! ¿dónde están los aplausos? 10 6 poca la diferencia ¿eh? halcones se hacen llamar halcones uno de Tiojomulco uno de 12 Tiojomulco uno de Senzontepec y dos de Tlaco en este equipo a ver señores por favor la basura hay contenedores a quien se le sorprenda tirando basura se sancionará con la cantidad de 500 pesos así que por favorcito niño niña señor señora la basura viene metales en el desborde el número 8 metales César no le hemos visto a César nada en este partido ¿eh? el 10 Cosme adentro viene el equipo de halcones Johnny para farol farolito con la pelota el 11 Johnny 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 no consigue Paul Paul del cero del equipo de halcones próximo partido Guerreras y las de Tlajiaco hoy con el nombre de materiales San Jacinto viene el 11 Paul hay dos posibles saludos para mi amigo Diego Borneos Diego Borneos Tapia el árbitro más enojón de todo el estado ¿eh? el que sanciona todo por eso lo dejó la novia ¿eh? por enojón vamos vamos viene se le escurre se le fue el score está 13-6 es poca la diferencia ¿eh? es muy mínima la diferencia viene el equipo de metales desde Santiago y Aitepec Carlitos tirando no consigue de nueva cuenta el número 5 César este es buen tirador de 3 de 3 adentro ¿qué les dije? despertó César lo vimos en Guerra de Pueblos el 11 para Johnny Johnny de 3 adentro él es Johnny ex alumno del plantel 180 de San Jacinto Tlacotepec viene el equipo de metales el número 10 el 10 de 3 de 3 no le cayó viene el equipo de halcones Ciro con la pelota buscando a Johnny Johnny vamos Farol Johnny Farol Farolito buscando al de 3 al de 3 le cayó no viene metales viene metales en su descargada el número 10 el número 10 Cosme Cosme bonito tiro adentro próximo partido materiales San Jacinto y Guerreras después de esto viene Johnny para Farol Farolito cuenta la canasta Farolito Farol de allá del oscuro que no tiene novia me dijo en la mañana anda buscando novia Farol ok que bonita entrada con toda la canasta que bonita canasta acaba de hacer este muchacho el número 10 Cosme de Santiago Yaitepec vamos a línea de 2 hay un posible cuenta se está yendo quiero mandar un saludo muy especial a la gente del Coajinicuil a la gente del Venado saludos a los amigos de Río Trapiche a los de Aguaceniz a los de Carrizal Santa Cruz en Sotepec saludos a los amigos de la Huichicata de mano del señor que están siguiendo la transmisión en Facebook ARTV Básquetbol de mi tierra y Camino del Deporte son las tres plataformas que tenemos abiertas para para que usted siga la transmisión en vivo y en directo hay que llegarle a mil hay que llegarle a mil vamos viene ahí se la bloquearon viene Metales César este es buen tirador de tres bonito se le termina la cancha al equipo es su hermano de Cesarín el ocho y el diez son hermanos el ocho y el diez Fául la pelota es para San Jacín para Halcones Johnny Ciro con la pelota Johnny de nueva cuenta bonita entrada de Johnny 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 no consigue viene el equipo de Metales el cinco César César este es buen tirador Césarín para el seis Fául y cuenta es Columbo si llama Columbo va a la línea de dos faltando cuatro minutos veinticuatro segundos y corriendo después nos vamos en la rama femenil partidazo partidazo que vamos a vivir viene el equipo de Farol Farolito no consigue viene Ciro buscando a Johnny Díaz Johnny Díaz de tres es de la arena cuenta de tres Johnny Díaz nieto del señor Justino Díaz en paz descanse viene el número diez Cosme con la pelota Cosme el diez de Iyayte el ocho Césarín buscando a su hermano Césarín buscando a Columbo diez para Tiro el diez la pelota es para Halcones faltando tres minutos treinta segundos veintitrés quince poca la diferencia viene Johnny Díaz vamos a ver si se anima de tres le cayó le cayó no le cayó viene Columbo Columbo para César Cosme Cosme con la pelota Césarín para el grandotote Saul próximo partido señores y señoras se van a desgreñar se van a dar con todo viene una de las mujeres que anda en todo Oaxaca y me refiero a Billy la hija del apache y su apachito por ahí anda el niño el del pelo largo hace rato le saqué una tijera y me dice no mi pelo no me lo cortes este niño no sé cómo se llama este pequeñito sabes cómo se llama no cómo se llama el niño máximo jaimito así se llama no felipe no cómo se llama máximo saludos al niño donde está ese va a ser como su tío no su tío Tibiri mis respetos para Tibiri más al ratito vamos a comentar algo de lo que se vivió en guerra guerra de mixtecos allá en Tlaxiaco ahorita se los voy a comentar cómo quedaron y quiénes van a participar en guerra de pueblos cuenta la canasta guerra de mixtecos que saludos allá al pollo supremo que también también está siguiendo la transmisión en vivo y en directo saludos a pollo supremo próximamente vamos a andar allá en la mixteca viene el equipo de metales foul faltando un minuto treinta y tres segundos y corriendo próximo partido ya están las guerreras ya están las de Tlaxiaco estas se conocen se van a desgreñar se van a dar con todo Billy viene a la revancha las guerreras que jugaron en Tiojomulco con cuatro elementos cuatro con cuatro señoritas jugó el equipo de guerreras vamos a irle jugaron al tú por tú vamos a ver el equipo de halcones tirando no consigue recupera Columbo Columbo con la pelota Columbo de metales el diez Cosme Cosme buscando a su hermano buscando a Cesarín Cosme Cosme no consigue faltando treinta segundos viene Johnny Díaz Johnny Díaz con la pelota bonita entrada adentro cuenta la canasta quiero mandar un saludo muy especial a la gente de San Pedro Juchatengo que también hace un momento nos mandaban mensajitos San Pedro Juchatengo saludos a la gente de Sola de Vega gracias a los amigos dice ahí anda mi equipo ok órale pues anda los amigos soltecos tiempo señores y el score quedó de la siguiente manera veintiuno veintitrés los aplausos treinta y uno veintitrés perdón treinta y uno veintitrés a la cancha guerreras y el equipo de Tlaxiaco estas se conocen aquí vienen a jugar por el orgullo en Tiojomulco se quedaron con cuatro las guerreras vamos a ver qué pasa no viene la otra ¿verdad? no llegó ¿cómo se llama la otra? Ana Anita no llegó Anita Génesis no sé cómo siga Génesis Génesis que se que tuvo una lesión allá en Tiojomulco vamos a ver a las guerreras las guerreras se enfrentan nada más y nada menos que a la artillería pesada de Billy vienen las guapas de las guerreras dice que son vecinos allá con el box allá en San Martín Mexicapan somos de San Martín si somos del escuadrón pues yo también vivo en San Martín somos del escuadrón somos del escuadrón de las jacarandas pues que no me da pena yo ahí vivo sí saludos a la gente de la colonia guardado a los amigos de Tlaxiaco que están siguiendo la transmisión gracias prenda vámonos aquí vamos a mandar saludos saludos desde el estado de Florida saludos a los metales saludos desde Washington saludos 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 a las guerreras en especial la Génesis y Maritza apoyamos dice apoyamos para crear más como ahí está saludos la gente se le está entregando a guerreras eh vía Facebook hay apoyos para las guerreras se quedaron picados en Tiojomulco vamos señores hay 500 para las de negro ya era antes amigo ponte chingón hombre hay 500 para guerreras perdón para las de negro no uno dos tres no es antes amigo viene el equipo de Tlaxiaco 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 la número 23 Billy Billy para tirando no consigue se están jugando con el orgullo en Tiojomulco las guerreras se quedaron con cuatro vienen viajando vienen de un torneo estas señoritas se parecen a los de Teotitlán viene la seis tirando no consigue recupera Billy Billy con la pelota la 23 se le escurre la pelota la pelota es para las guerreras de Oaxaca vienen las guerreras les faltó la número cinco de Etla no llegó la de Etla viene guerreras guerreras con la pelota la número ocho la pelota sigue siendo para perdón para las de negro cero cero el escorio hasta el momento nada para nadie guerreras contra el equipo de Tlaxiaco saludos a mis amigos que están siguiendo la transmisión en vivo y en directo desde San Jacinto Tlacotepec viene guerreras Billy con la pelota la número 13 buscando la 14 ya la vio la 14 se mueve la 23 10 para tiro 10 para tiro buscando a Billy esta es buena Billy no consigue se le escurre de nueva cuenta no consigue la pelota es para guerreras guerreras pasando la media cancha buscando la número uno la uno con la pelota guerreras guerreras de Oaxaca dándole la vuelta dándole la vuelta le dice muévete esta es la estrategia del básquetbol del básquetbol la pelota es para el equipo de guerreras guerreras de Oaxaca estas señoritas que llegaron en en el último vuelo de la tarde vienen las guerreras la número 8 poniendo en circulación la pelota la 8 buscando a sus compañeras se mueve una ya se movió ya se movió 10 a tiro 10 para tiro la número 1 tirando que bonito tiro viene Billy 0-0 el score viene la 23 la 23 con la pelota cuenta la canasta vienen 4 las de guerreras verá y se jalaron a una de Tlaco viene guerreras la número 6 6 de guerreras la 6 con la pelota dándole la vuelta que bonita entrada no viene Tlaco estas son las campeonas estatales viene la 14 Tlaco uno de los distritos más basquetboleros de Oaxaca 100% zona basquetbolera la región más temida en Oaxaca la región de la Mixteca vamos el score 2-0 hasta el momento a favor Tlaco 2-0 Tlaco viene a la línea de 2 tirando cuenta la canasta un punto más para el equipo de las Tlaco Tlaco las Tlaco segundo intento se perfila la pelota está en el aire adentro 4-0 se está quedando guerreras no son las guerreras que vimos en Tiojo Mulco nos las cambiaron nos las cambiaron viene la número 6 tirando qué bonita canasta qué bonita canasta de la número 6 viene el equipo de Tlaco la 14 para Billy el cerebro de este equipo tirando no consigue recupera el equipo de guerreras guerreras con la pelota allá la número 1 la número 1 la 1 qué bonita juega esta señorita qué bonito juega vamos la número 6 la 6 con la pelota la 6 la 6 con la pelota 10 a tiro 10 para tiro 10 para tiro tirando no consigue se le terminó el tiempo a esta señorita el score 4-2 hasta el momento faltando 5 minutos viene Tlaco la número 23 se la roba la 9 recuperando foul foul hay 2 posibles para el equipo de guerreras próximo partido la asunción amigos de Pedro hay Dios amigos de Pedro quienes son los amigos de Pedro me imagino que es Churra me imagino que es Pano Vicky Tio Armadillo Nara esos son los amigos de Pedro Tio Laureano quien otro los amigos de Pedro a ver quienes son los amigos de Pedro creo que es el Sanate ¿verdad? si Sanate ¿dónde está Sanate? ahí está el Sanate ya lo vi hombre saludo saludo Sanate este Sanate este es un mis respetos para Sanatito creo que vamos a hacer un equipo de de Sola de Vega del distrito de Sola de Vega y creo que así nos funcionaría vamos a ver si lo podemos hacer nada que guerra de pueblos ahora va a ser guerra de distritos guerra de distritos imagínense un equipo del distrito de Sola de Vega y si nos da viene el 13 la número 13 para la 23 faltando 3 minutos 23 segundos 6-2 el score la 14 tirando adentro se están yendo las de Tlaxiaco viene la número 8 la 8 de Guerreras saludos a los que están siguiendo la transmisión en Facebook cuenta la canasta de Guerreras saludos a los amigos de Yaitepec a los amigos del vidrio saludos a los amigos de Tlaxiaco saludos a los de Miahuatlán saludos a los de la ciudad de Oaxaca gracias por conectarte en ARTV y en las diferentes plataformas basquetbol de mi tierra y camino al deporte ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo viene el equipo de Guerreras ya la vio ya la vio ya se fue vamos le cometieron una infracción faul que está sancionando Diego Bordios tercera falta de la número 10 tercera falta de la número 10 tercera falta de la número 10 primer intento no consigue vemos a las 6 saludos a los amigos que están siguiendo la transmisión allá en Sola de Vega quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Cáchala a mi amigo Cáchala es el patrocinador de esta transmisión especial vía Facebook ARTV básquetbol de mi tierra y camino al deporte en tres plataformas está nuestro amigo Cáchala presente él fue el que patrocinó esta transmisión en vivo y en directo desde el corazón de San Jacinto Tlacotepec Gilberto Ramírez Rojas ¿no? ¿eh? Torres Ramírez Torres Gil Ramírez Torres alias el Cáchala Gil Ramírez Torres es el patrocinador oficial de este de esta transmisión en las diferentes plataformas ARTV básquetbol de mi tierra y camino del deporte gracias amigo Gil Cáchala donde te encuentres sigue trabajando por favor el número 8 ¿le cometen una infracción? no próximo partido la asunción y amigos de Pedro la asunción y amigos de Pedro ahí juega Armadillo juega ¿quién más? 10 segundos de juego Tío García nada ok se termina el tiempo bueno quiero comentar había patrocinadores para que llegaran a jugar a este torneo quedaron mal los jugadores ahora sí iba a venir uno de dos equipos de Puebla uno de Morenos ya no llegaron ya se las había depositado todo pero algo así que les quiero aclarar algo que sí les quiero aclarar uno uno de ellos de este equipo regresó el dinero ya regresó ya regresó el equipo de los poblanos ya regresó el dinero que ya se les había se les había depositado y muy amablemente dijo no no podemos llegar así que ya hizo el reembolso gracias al equipo de los poblanos ok ese perro por favor sáquemelo ese perro ese perro el dueño de ese perro 10 a tiro si llega a pasar un accidente el dueño de ese perro va a ser responsable ese perro es de churra churra es tu perro sácalo hombre ok saludos a Pedro López Avendaño el patrocinó al equipo de amigos de Pedro por eso pero es el equipo del box es el equipo del box de los que el box que fue campeón allá en Tetela de Ocampo de los 100 mil barotes ahorita viene forrado el box viene Tlajiaco con la pelota si los amigos de Pedro está patrocinado de Pedro López Avendaño bueno pues dinero había pero los que se echaron para atrás fueron los jugadores el tal Jeremy se acuerdan del Jeremy del Moreno me comentan que anda jugando por Tlajiaco dice métalo a la cárcel por allá y que regrese lo del patrocinio por favor gracias que ya lo van a checar dice imagínense ustedes en la cárcel por no cumplir viene la número 14 ok vámonos hay que llegarle a los mil en las diferentes plataformas viene el equipo de Guerreras Guerreras 6 15 Tlajiaco vienen las Guerreras algo está pasando con Guerreras no son las que vimos en Tiojo Mulco vienen las de Tlajiaco Tlajiaco la número 23 tirando no consigue se le escurre la pelota la pelota es para Guerreras 6 15 quedando 7 minutos y 40 segundos y contando aún pueden vienen las Guerreras Guerreras de Oaxaca próximo viene próximo partido la Asunción y amigos de Pedro después Nueva Generación y San Jacinto después Mix Tlacotepec y ahí cerramos y nos vemos el día de mañana a qué hora pónganse de acuerdo estos son los partidos que tenemos para el día de hoy otros tres partidos más otros tres partidos más el score 15 quiero mandar un saludo muy especial a la gente del Venado a la gente de la cofradía de Río Trapiche de San Isidro el cangrejero saludos a los amigos de Aguaseniza que están siguiendo la transmisión y se encuentran allá en los Estados Unidos bueno y si usted vino de paseo a Tlacotepec llévese un queso los mejores quesos de mi amigo Churra pones a la venta ok mi amigo Churra tiene a la venta quesos quesos rancheros no te atravieses Churra esa Churra corre igual que el doctor Felipe creo que son primos ¿verdad? ¿sí? dice el doctor Felipe que si es su primo pero que es el más feo de la familia saludos a Nahum a mi amigo Sabueso que están siguiendo la transmisión gracias a mi amigo el burro Fili gracias ¿patrocinó algo Fili? ¿sí? ¿sí patrocinó? Rubén 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 ¿no cooperó? ah no es que su papá está enfermito ahorita no cooperó ni Chiti ay qué vergüenza viene Tlaxiaco siga la transmisión señores y señores en ARTV básquetbol de mi tierra y camino al deporte ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Casita Tlacatepec de acá estamos transmitiendo viene Guerreras la número uno ocho quince pueden llegarle ay se la bloquearon la bloquearon a la número uno viene Guerreras la número veintitrés Tlaxiaco Tlaxiaco con la pelota Tlaxiaco la número catorce buscando a la nueve la nueve vamos a ver qué pasa dándole la vuelta tirando no consigue viene el equipo viene el equipo de Guerreras Guerreras con la pelota la número ocho la ocho hay dos posibles para el equipo de Guerreras saludos a los amigos que están siguiendo las transmisiones en las diferentes plataformas próximo partido la asunción y amigos de Pedro amigos de Pedro cuenta la canasta este equipo de amigos de Pedro lo viene patrocinando Pedro López Avendaño es el es el hermano de don David si verdad de materiales San Jacinto saludos a mi amigo David este hombre que le gusta el básquetbol ayer veíamos a su sobrino al al box de Tlacotepec Arnoldo López saludos viene el equipo de Guerreras la número ocho tirando tirando no consigue vienen apagadas las Guerreras viene Tlajiaco cuenta cuenta la canasta faltando dos minutos cuarenta segundos el score diecisiete ocho vienen Guerreras no son las mismas que vimos en Tiojo Molco son otras cuenta ya se escuchan los cohetes de la calenda ya se escuchan los cohetes a las siete de la noche damos inicio con la calenda es lo que me dice el señor síndico municipal en donde participan las diferentes hermandades así que a las siete de la noche nos vamos a la iglesia noche de baile de calenda viene Guerreras 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 que bonita canasta los aplausos para la número uno que bonita canasta nos acaba de hacer cuatro de diferencia diecisiete trece es poca la diferencia vamos a ver si es cronometrado lo que diga el señor árbitro diecisiete catorce tres puntos la diferencia tres puntos la diferencia diecisiete catorce no se cronometra no es cronometrado no es cronometrado sale diecisiete catorce diecisiete catorce tirando no consigue diecisiete catorce faltando cuarenta y cinco segundos tirando cuenta la canasta dieciocho catorce vamos a ver faltando treinta y siete una de tres buscando faltando treinta segundos la número uno vamos ay 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 perdieron la pelota la vuelve sigue siendo veinte segundos la ocho diez a tiro diez para tiro se fue cuenta la canasta dieciséis dieciocho una canasta de la diferencia ay 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 cinco cuatro vámonos faltando faltando dos segundos faltando dos segundos de juego la pizarra viene y tiempo los aplausos dieciocho dieciséis dieciocho dieciséis una canasta fue la diferencia próximo partido la asunción amigos de Pedro la asunción amigos de Pedro los amigos de Pedro la asunción la asunción la asunción de el cronómetro está avanzando después de este partido viene Nueva Generación y San Jacinto Nueva Generación y San Jacinto después Mix Tlacotepec en la rama femenil el último de la tarde y los cohetes ya se hicieron presentes para el anuncio de la calenda en donde vienen las diferentes hermandades las hermandades de las diferentes comunidades de este municipio como son Piedra de Letra Agua Ceniza Carrizal el venado todas las hermandades hoy en el baile de calenda dando el anuncio de la celebración de las festividades así que a las siete de la noche nos damos cita ya en la iglesia siguiente partido Nueva Generación y San Jacinto a reportar jugadores el equipo de la asunción y amigos de Pedro Sanate te quiero presentar al box él es el box él es un seguidor del box ese chiquitito es fan si es el nene es el nene de acá es el box se llama Arnoldo y próximamente lo vas a ver jugar qué espectáculo de este chamaco el número doce órale pues seguimos allá saludos a Salazar el güero se llama Salazar directamente desde Nuevo México para el mundo él es Salazar anda buscando novia él le arregla los papeles según que una señorita que le dicen pestañitas está enamorada de Salazar no sé quién es pestañitas amigos de Pedro son los que ganaron vámonos Nueva Generación y San Jacinto después Mix Tlacotepec y la rama femenil y nos despedimos y mañana reanudamos ¿a qué hora? ¿a qué hora reanudamos? el síndico municipal estamos en espera a ver si nos invitan un agua invítenos un agua al tiempo por favor al tiempo al tiempo por favor no hubo la regiduría no 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 dio aguas las regidoras invítenme un agua hombre al tiempo sí al tiempo por favor gracias mi prima Mella ya va miren mi prima Mella Román es mi prima es la regidora de educación saludes varonil vámonos y cerramos nueva generación y San Jacinto a la cancha y cerramos con Mix y Tlacotepec en la rama femenil gracias amigos y amigas transmitiendo en vivo y en directo desde San Jacinto Tlacotepec y a reportar jugadores ¿cómo se llama tu equipo? San Jacinto, gracias Nueva Generación ¿dónde está lo de Nueva Generación? Nueva Generación ¿dónde está? a la cancha ¿de dónde son Nueva Generación? Saludos a los amigos de Huila que están viendo la transmisión allá el equipo de la juvenil de Tlaco fueron los campeones dice saludos desde Huila para el equipo de Tlacotepec campeón Copa Cuarto Viernes Huila 2023 de parte del profe Nico saludos profe Nicolás López que está siguiendo la transmisión allá en Huila ahí está estuviéramos pero se fresean saludos sí hay que bajar dice Edith López saludos Iraíz saludos a todos los amigos que están en la transmisión saludos al pueblo de Huila a la gente de Teotitlán a la gente de San Dionisio al presidente municipal de Chichicapan un saludo muy especial al presidente municipal Mateo Carranza González y a su hijo Emilio que están viendo también la transmisión a los amigos dice saludos desde Nueva Jersey gracias por la transmisión tan excelentes Gumaro López López saludos Gumaro saludos desde Los Ángeles saludos para Colitas que está en la cancha de parte de Gaby Cumbio ah órale ya vieron a Colitas de allá de La Paz saludos viene Nueva Generación con la pelota saludos para el Colita el Cola de Caballo así lo conocemos nosotros le cometieron una infracción de dónde es este equipo de Nueva Generación si me dan el dato de Sola de Vega son de Sola de Vega la tierra del mezcal toda la chilena cuenta la canasta son soltecos son soltecos gracias si no bailan chilenas es porque no eres de Sola de Vega estos dejaron a los de Santa María Sola y se vienen al básquet dice saludos para los de Sola los más guapos ay Dios mío los más guapos dice de Sola de Vega no hombre creo que solo más sí solo más dice que los más guapos del distrito son los de Minas será que lo arreglarán parido dijeran ellos vale pues viene David el dueño de materiales San Jacinto no consigue este grandotote viene el equipo de Sola de Vega Sola de Vega la cuna del mezcal Tobalá viene el equipo de San Jacinto cuenta ahí están los aplausos viene el equipo de Sola de Vega tira no consigue hay dos posibles nueva generación son de Sola de Vega son de la tierra del mezcal Tobalá son de la tierra de la chilena no consigue ellos son soltecos de corazón chileneros del corazón y aman el básquetbol a la línea no consigue recupera el equipo de de San Jacinto viene David David materiales San Jacinto San Jacinto presente cuidado la pelota es para nueva generación directamente desde Sola de Vega el score está 4-0 viene Sola de Vega cruz con la pelota el 14 tirando Sola no consigue viene David David López para el número 7 el 7 se fue no consigue no consigue recupera Sola de Vega el número 14 Sola de Vega la cuna del mezcal Tobalá el cance bonito tiro no consigue la pelota es para San Jacinto el número 23 con la pelota el 23 se fue adentro gracias el score está 6-0 viene Sola de Vega Sola de Vega con la pelota el 14 el 5 de 3 de 3 no cayó Sola de Vega recupera el equipo de San Jacinto David David López para el 23 se le escurre la pelota la pelota es para los soltecos faul violación al reglamento 6-0 6-0 6-2 6-2 gracias saludos a Ronald Ronald Johnson cuenta la canasta de San Jacinto viene el equipo violación al reglamento 4-0 6-0 6-0 6-0 6-0 más 8-0 más 8-0 tranquilo 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 corrigo róndanse a jugar sale viene San Jacinto con la pelota David López viene el 8-0 favor saludos a los amigos que están siguiendo la transmisión pásame el teléfono a RTV para ver mandar saludos vamos a ver quienes están conectados gracias quiero mandar un saludo saludos para bien saludos al síndico municipal de Tiojomolco mi amigo Eliud Pérez Rojas Nahum Hernández saludos saludos desde Nueva York que dice el tornillo Anthony saludos Valle Nacional Tuxtepec saludos a los de Valle Nacional próximamente van a estar en guerra de pueblos Valle Nacional váyanse preparando Artemio Figueroa saludos desde Indiana gracias saludos Samuel Quiroz Jacobo saludos desde Los Ángeles California cuenta la canasta sigan la transmisión sigan la transmisión en vivo y en directo desde San Jacinto Tlacotepec viene el equipo de Sola de Vega de 3 no le cayó recupera el equipo de San Jacinto pasando la media cancha levantando la mirada él es el cola de caballo directamente desde La Paz en Sontepec la pelota sigue siendo para el equipo de San Jacinto viene el colita de caballo buscando a David David López con la pelota 10 para tiro 10 para tiro viene el cola de caballo se sale la pelota vamos el cola de caballo cuidado miren él es el colita de caballo la pelota la pelota sigue siendo la pelota es para San Jacinto lo que diga el síndico a qué hora a qué hora reanudamos mañana ese síndico municipal si dice que a las 12 del día pues a las 12 del día si dice a las 7 de la mañana 7 de la mañana si dice la terminamos hoy lo terminamos hoy cuenta la canasta de Sola de Vega saludos de Playa Vicente Veracruz Marcial López gracias dice Antunes saludos desde Los Mijes saludos de Los Ángeles California buena transmisión gracias a RTV básquetbol de mi tierra y camino al deporte transmitiendo sigan la señal que sigan cayendo canastas vámonos David López con la pelota San Jacinto con la pelota de dos tirando no consigue recupera el equipo de nueva cuenta el equipo de David el equipo de San Jacinto le cometieron una infracción foul hay dos posibles va a la línea matona va a la línea de dos el número 8 saludos a mi amigo el señor José allá en Teotitlán del Valle que está siguiendo la transmisión gracias don José allá que tienen un proyecto comunitario que estuvieron presentes el día de ayer en esta en esta cancha gracias quiero mandar un saludo también muy especial a uno de los que fomentó el básquetbol en este pueblo al doctor Felipe gracias por hacer posible el básquetbol un pueblo si no le apuesta al deporte es un pueblo que está destinado al fracaso así que hay que hay que apoyar el deporte en las diferentes comunidades saludos para Gilberto Ramírez Rafael Avendaño Socorro Avendaño Javier Avendaño Naun Avendaño Fili Díaz son amigos personas que apoyan la nueva generación próximos esperables en este torneo de básquetbol la familia Avendaño de acá de Tlaco una de las familias que siempre apoyan el básquetbol y están resurgiendo nuevos básquetbolistas ayer veíamos al hijo de mi amigo Naun se llama Iker un nombre muy feo pero bueno ese perro sáquenlo saquen ese perro es de mi amigo churra ese perro es de malandro ese perro sáquenlo por favor viene San Jacinto San Jacinto faul el score está 12-4 12-4 estamos transmitiendo en vivo y en directo también en Pollo Supremo para que siga la transmisión Pollo Supremo Pollo Supremo también está transmitiendo en vivo y en directo allá en la región Mixteca Pollo Supremo Camino al Deporte está también Básquetbol de mi tierra en las diferentes plataformas para que siga la transmisión saludos a los amigos de la región Mixteca que eventazos se aventaron eh guerra guerra de Mixtecos el primer lugar se queda nada más y nada menos que en Tlaxiaco el equipo el club de los Apaches segundo lugar Itoyoso tercer lugar no lo tengo el dato pero ahorita lo investigo ahorita investigo quién se quedó con el tercer lugar son cuatro equipos de la Mixteca que van a participar en guerra de pueblo si no mal recuerdo o seis ahorita me pasan el dato por favor amigo Rodolfo Sánchez de Camino al Deporte para ir anunciándole ya en ARTV saludos a los diferentes amigos que están siguiendo la transmisión viene Sola de Vega Sola de Vega tirando detrás le cayó cuenta la canasta se está acercando Sola de Vega tiempo vámonos al segundo tiempo se está acercando Sola de Vega 12-7 es mínima la diferencia es muy mínima 7-12 el score favoreciendo al equipo al equipo de San Jacinto mucha ropa y mucha panza mi amigo David López enseñando el músculo él se llama David vámonos la camiseta por favor una camiseta pónenlo allá gracias ay Dios mío gracias seguimos segundo tiempo 12-7 saludos a los amigos de Sola de Vega que están siguiendo la transmisión al síndico municipal de Tiofomulco gracias hay que apoyar a los de la juvenil en Tiofomulco viene colita de caballo viene David en su descolgada al número 7 foul dice el señor árbitro la pelota es para San Jacinto atrás de la línea doctor Felipe urge tu presencia doctor Felipe urge su presencia viene el equipo de Sola de Vega la pelota es para Sola de Vega 12-7 el score es poca la diferencia viene Cruz Cruzito buscando al 14 vamos a ver si se atreven se animan con una de 3 se la bloquearon viene San Jacinto el número 7 el 7 con la pelota se equivoca se está equivocando el equipo de San Jacinto tiempo fuera para el equipo de San Jacinto 7-12 próximo partido en la rama femenil Mix y Tlacotepec próximo partido y al rato nos vamos al baile de calenda doctor Felipe por favor urge tu presencia si alguien ve al doctor Felipe digale que urge su presencia donde está el doctor Felipe si alguien lo ve ahí viene ya el doctor Felipe Sola de Vega con la pelota hay una infracción faul viene Sola Sola tirando no le cae la pelota es para el equipo de Sola de Vega el número 14 tirando no consigue recupera el equipo de San Jacinto San Jacinto el número 7 se fue adentro se está despegando el equipo de San Jacinto el score 14-7 7 puntos la diferencia de 3 de 3 no le cayó la pelota es para San Jacinto saludos a los amigos cuenta la canasta a los amigos de Sola de Vega que están siguiendo la transmisión saludazos ARTV transmitiendo básquetbol de mi tierra camino al deporte y pollo supremo enlázate enlázate en las diferentes plataformas y mañana reanudamos en punto de las 9 de la mañana para que estén al pendiente de la transmisión 9 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo en vivo y en directo ok se le informa también a los que están siguiendo la transmisión vamos a ver la gente nos pide que si se puede transmitir la calenda pues vamos a ver imagínense ahorita como se va a poner el ambiental saludos 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 a los amigos de mi aguatlán de porfirio a los amigos ok se va a estar transmitiendo la calenda vía facebook en las diferentes plataformas gracias ARTV se va a estar transmitiendo la calenda así que si usted quiere contratar ARTV ahí está el número telefónico ahí está el número telefónico para que si usted quiere patrocinar en la fiesta anual de su pueblo y se encuentre en algún otro país para que nos contacte y nosotros le vamos a llevar la transmisión de lo que se está llevando a cabo en su feria anual el número 23 tirando no consigue viene el equipo de Sola de Vega el número 21 nueva generación reanudamos día de mañana a las nueve de la mañana la pelota es para el equipo de San Jacinto viene David con la pelota faltando dos minutos próximo partido Mix y Tlaco Tepec se van a despedazar faltan dos minutos menos de dos minutos las Mix y Tlaco y con ese partido nos despedimos Mix y Tlaco Tepec próximo partido señores y señoras se van a despedazar estas señoritas se van a dar con todo síganos en las diferentes plataformas ARTV Pollo Supremo Camino al Deporte y Básquetbol de Mierda viene el equipo de Sola de Vega el número 14 de 3 este 3 de 3 no le cayó viene David el colita de caballo el número 10 tirando Paul va a la línea de dos este muchacho que es originario de La Paz Santa Cruz en Sontepec si se parece a Teo González el cola de caballo así como lo vio en la televisión él es Teo González el de los chistes Teo González el colita de caballo vamos tiro de 3 de 2 no consigue el 7 saca cinto tirando tampoco viene el equipo de Sola de Vega Sola de Vega presente adentro 11-22 11 puntos la diferencia saludos a toda la gente de Sola de Vega a la cuarta sección a los amigos del Pedregal a los amigos de Zeta a los amigos de Ojo de Agua a los amigos de Rancho Viejo saludos somos del distrito de Sola de Vega 10 de juego 10 de juego 10 minutos por jugar corre segundos se terminó tiempo señores 22-11 favor San Jacinto allá quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Teo Jumulco las huertas la arena gracias vénganse a la calenda se va a exponer buenísimo y se va a estar transmitiendo en vivo y en directo y mañana reanudamos en punto de las 9 de la mañana a la cancha Mix y Tlacotepec conofen los la zona se va a volver conofensión todo que se va a continuar quien se va a participar de la contacts Ok, hasta la pieza. Próximo partido Tlacotepec y Mix Último partido De este día 14 de agosto del 2023 San Jacinto Tlacotepec A reportar A reportar A reportar jugadoras Mix 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 Vienen las Mix Señores y señoras Vienen El equipo de las Mix Y el equipo De Tlacotepec Tu número Tu número Date la vuelta La vuelta Ahí está, siete Hay dos siete Vámonos Señores y señoras Las Mix Que obtuvieron el tercer lugar En Tiojomulco Vamos a ver Mix y el equipo de Tlacotepec Tlacotepec Viene la pelota Es para la Mix La cero con la pelota Se la roba El equipo de Tlacotepec Tlaco Buscando No consigue De nueva cuenta Viene Tlacotepec Esta pequeñita Tlaco Tirando No consigue Recupera el equipo de Mix Recupera el equipo de Mix Fául Alguna infracción Fául Síguele Síguele Vámonos Viene Mix Cuenta la canasta Cuenta la canasta de Mix De la número siete Viene el equipo de Tlacotepec Tlaco La número seis Le roban la pelota Vienen las Mix La número cero Para la seis Tirando Dos más para su equipo Dos más para su equipo Viene San Jacinto Tlacotepec La China Para las once La once para la cero De tres Los aplausos ¿Dónde están los aplausos Para San Jacinto Tlacotepec Cuatro tres El score Viene La número seis De Mix No consigue Viene Tlacotepec Pasando la media cancha De tres De tres De tres De tres No le cayó Viene la once Recupera De tres De dos No consigue De nueve cuentas San Jacinto Tlacotepec Se prendió San Jacinto La once Vamos a ver La número cero Por poquito ¿Cómo se llama La número cero, eh? Mari Gracias ¿Cómo? ¿Brusley? Brusla Dios No Es que corre Tiene buen tiro, eh ¿Se llama Mari? Mari Saludos A las de la región Del Istmo Qué bonitas Las ismeñas, eh Ay, Dios Ya me quiero Cazar Érela Un chiflido Para las del Istmo Hombre Eso Otro más Qué guapas Las ismeñas, eh Sí Ok Dice Este muchacho Que es mi tía Que no me la chiven Por favor Muy guapas Las ismeñas, eh Nana vida Comen Totopo Y también Camarón Viene Las mix Tirando No consigue 7-3 El score Viene Las mix Tampoco Sandra De Tio Comulco No consigue Recupera el equipo De Sansona De Tleco Tleco Tepe Solita Se sale Dios Bendito Chabela Chabela Viene Las mix El cerebro De este equipo Para Sandra Sandra De Tio Comulco Se le escurre La pelota Viene Mari Se la roba La cero Para la cinco Dándole la vuelta La siete Viene Las mix Adentro 9-3 El score Favoreciendo Al equipo De las mix Viene La güera La güera Pasando a la media cancha Tirando La güera No consigue La güera Para la china Se le escurre La pelota Saludos A los amigos De las diferentes Plataformas Saludos Vamos a mandar saludos Saludos Desde Gilroy Apolinar Luis García Los jugadores Que no se presenten Que no se presenten Ya no dejen Jugarlos Gracias Saludos Viene Viene De tres Por poquito Mari Mari De Tlaco Faltando Cuatro minutos Con doce segundos Y corriendo el tiempo Tres once El score Viene Las mix Las mix Sandra Sandra Con su pase Para la número nueve Tirando No consigue Recupera la güera La güera De Tlaco Viene Tlacotepec Buscando La china La china Con el número seis Tirando No consigue Viene Sandrita En su rompimiento Tirando Adentro Dos más A su cuenta Personal Viene el equipo De Tlacotepec Tlaco No consigue La pelota Es A línea De dos Ah perdón Lateral A línea De base A línea De base El equipo De San Jacinto Tlacotepec La número seis Vamos a ver Si se prende Viene Tlaco Tirando Ay esta china Esta chinita A línea De base El equipo De Tlaco Viene Mari Mari con la pelota La china Mari Esta es buena tiradora De tres No le caen Viene la güera La güera Se equivoca Ay güera Ay Paol ¿Dónde están las del Istmo? Ah ya las vi a las ismeñas Las ismeñas La región del Istmo Saludos A Juchitán A XTP A Salina Cruz Sí A Tegua Véngase con nosotros Se va a poner bueno A ver ARTV Si puedes enfocar La cámara Acá donde están Los árbitros Por favor En la mesa Porque Mi amigo Anda buscando Novia Uno de los árbitros No es Diego Borges Es del otro Gustavo Viene Se llama Omar Anda buscando novia Viene Cuenta la canasta Ya se fueron arriba Diecisiete tres Diecisiete tres Saludos A La Sierra Juárez Próximamente La Copa Mije Saludos Allá a los amigos De La Sierra Mije Próximamente Tienen un mega ventazo Y recuérdelo Ay, ay, ay Y recuérdelo Dieciséis Y diecisiete De diciembre Guerra de Pueblos Segunda edición Saludos Ay Saludos A Camino al Deporte Pollo Supremo Saludos Y Básquetbol de mi tierra Transmitiendo En estas tres Plataformas Digitales Vámonos con el segundo tiempo Vámonos con el segundo tiempo Y al término Al término Se va a estar transmitiendo también la calenda Parte de la calenda Así que No se despegue de su Celular De su televisor Para seguir parte de la calenda Si usted está en el otro lado Y su esposa le dice que le está en la casa No, ella va a estar en la calenda La puede vigilar Viene el equipo Saludos a las del Istmo Un chiblido para las del Istmo Hombre Esa Qué guapas están las del Istmo Nana vida Ay, Dios mío Viene El equipo de Tlaco Tlaco Mari de tres Mari de tres No le cayó Viene la güera La número cero La cero Tirando No consigue Recupera la número cero Sandra con la pelota En su rompimiento Para la seis La seis para la siete Mix con la pelota Segundo tiempo Viene la número cero La gran dotota Para la nueve Sandra dándole la vuelta Buscando a su compañera Buscando a la siete A la seis No cayó Viene la china Poniendo orden Al equipo de San Jacinto Tlaco Recuérdelo Reanudamos El día de mañana En punto De las nueve De la mañana Viene la güera Tirando Cuenta la canasta La señorita De los ojos Bonitos La número cuatro De Tlaco La novia De mi amigo Viene Sandrita Adentro Perdón Perdón La número seis La número seis Viene San Jacinto Tlaco De Pec La güera Segundo intento No consigue Viene la china La seis para la güera La güera Con la pelota Con la pelota Se le escurre la El balón Viene el equipo De Mix Quiero mandar saludos A los diferentes Amigos Que están siguiendo La transmisión En Houston Texas En Sherman Texas Gracias Gracias Mañana tenemos Una cita En punto De las nueve De la mañana Se va a poner bueno El mañana Quiero mandar un saludo muy especial Abraham Aguilar Saludos para el narrador Saludos Abraham Aguilar Daniel Sánchez El de hombre El de hombre Cuando inicia Mañana Mañana A las nueve de la mañana Reanudamos Está bueno Hay que seguir la transmisión En punto De las nueve De la mañana El score está De la siguiente manera Veintiuno Nueve Favoreciendo El equipo De las Mix Mañana En punto De las nueve De la mañana Vamos a estar Transmitiendo En vivo Y en directo Desde ARTV Básquetbol De mi tierra Camino al deporte Y Pollo Supremo Saludos Sánchez Pérez Saludos Profe Liel Saludos A Sánchez Pérez Gracias Saludos Desde California Hombre Sánchez Pérez Saludazos A los amigos Que están siguiendo La transmisión Allá En la Unión Americana Viene la güera De los ojos bonitos Pasando la media cancha Se equivoca Viene la mix Ella es Ella es del Carrizal Santa Cruz En Sutepec Dos puntos más Saludos A los amigos De Santa Cruz En Sutepec A los amigos De Mano del Señor A los amigos De Quinicuena A los de La Conchita A los de La Palma Gracias A los amigos De Carrizal De San Pedro Del Río Vénganse con nosotros Se va a poner bueno Mañana Dice Saludos Profe Liel Gracias A los amigos Que están conectando En la Transmisión De ARTV Allá Chequemela Por favor Los del Comité Comité Organizador Chequemela Por favor Chequemela Rapidito Doctor Felipe Chequemela ¿Qué traes a la venta Ahora amigo? Sudaderas Playeras Mañana Órale pues Este amigo Que viene De Tlaxiaco Chequeme A esta señorita Por favor Vamos a mandar Más saludos Dice Pedro López Saludos Desde Atlanta Georgia Pedro López Saludos ¿Para cuándo Es el siguiente Guerra de Pueblos? ¿En dónde? Es en la ciudad De Oaxaca El 16 y 17 De diciembre En Oaxaca Marcial López Saludos A San Juan Bautista Tultepec Saludos A los amigos De Tultepec A los amigos De San Francisco Salcipuedes Gracias A los amigos De Ojitlán El cambio A los amigos De Ojitlán A los amigos De Cerro Central A los amigos De San Bartolo Gracias Dice Mi estimado Eliel Saludos Desde San José California Noel Ruiz Saludos Pronto estaremos Estamos por allá Disfrutando De esas fiestas Gracias amigo Noel Ruiz Que está allá Saludos A Teodelfo Ruiz Salúdamelo Por favor A Tomás Sevilla Saludos Desde Tennessee Tennessee Saludos Saludos A mi amigo Bartolo Venegas Israel García López Saludos 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 a los Diferentes Amigos Amigos Que están En Otros Estados En otros Países Gracias Saludos 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 De Valle Nacional Gracias A los amigos De Loma Bonita Oaxaca Gracias Allá La Tierra De La Piña Gracias A los amigos De Miahuatlán De Porfirio Díaz Gracias Órale pues ARTV Mandándole Las mejores Imágenes De este Primer día Del básquetbol En la categoría Libre Tiempo Se terminó 27.9 Nos Escuchamos El día de mañana En punto De las nueve De la mañana Y recuérdelo Vamos a estar Transmitiendo La Calenda En ARTV Gracias Buenas noches Buenos días Hasta mañana Bye bye ARTV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!